Y sin más, a mí me gustaría presentar a una maravillosa dama que en lo personal yo la quiero y la admiro mucho, me ha enseñado mucho en esta maravillosa oportunidad de negocio y hoy nos va a hablar de nuestro maravilloso plan de compensación, porque consumidores, yo siempre digo, ya somos y vamos a ser desde que nacemos hasta que morimos, vamos a ser consumidores. Pero hay que sacar provecho de este consumo que hacemos de una manera inteligente. Así que nuestra líder en esta preciosa noche nos va a decir cómo podemos beneficiarnos a través de comprar todos estos productos y muchos más. Yo solo les hablé de dos, pero hay muchos más. Así que yo les voy a pedir, familia Tomiana, que me ayuden a recibir con un fuerte, fuerte aplauso desde Mashville, Norte Carolina, Diamond Master, Ernestina Rodríguez. Adelante, señora hermosa, su momento de brillar. Hola, 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 ¿cómo están todos? Buenas noches. Me alegra compartir aquí con ustedes. En verdad estamos en una maravillosa compañía que a mí me satisface mucho pertenecer a esta gran familia. Gracias a Dios yo conocí esta compañía porque es lo que yo pienso que muchas personas andábamos buscando, donde nadie se sacrifica por no obtener resultados. Aquí sí son resultados buenos que tenemos. Y pues les quiero dar la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez a esta gran familia, porque aquí todos estamos aprendiendo y compartiendo. Mi nombre es Ernestina, como ya lo dijo esta maravillosa líder, y pues aquí estoy invitada y compartiendo con ustedes nuestro plan de compensación, que es para mí maravilloso, porque la mayoría de las personas que estamos aquí estamos por diferentes razones. Yo en lo primordial, principalmente estoy para ganar dinero, pero gracias a Dios que al ir conociendo esta maravillosa compañía, me di cuenta que no solamente se gana dinero, aquí se gana una gran familia, grandes amigos, y trabajando en equipo, todos vamos a llegar a cumplir nuestras metas. Entonces, claro que siempre se necesitas, claro que siempre se necesita el dinero, ¿verdad? Pero todo viene por añadidura. Así es que yo les quiero compartir este maravilloso plan de compensación, que la verdad a mí me ha traído muchos beneficios a mi persona, a mi familia, y a muchos de ustedes. Entonces, aquí trabajamos en equipo, aquí sí es verdad que se gana dinero, se gana dinero y trabajando con corazones unidos. Este plan de compensación, para entrar a esta compañía, pues claro que se necesita productos, ¿verdad? Siempre hay que mirar qué es lo que nuestra compañía tiene. Y pues aquí tenemos una gran distribución de productos por nuestra, por medio de nuestra plataforma de internet. Y Atomy es una compañía que distribuye productos, claro, son productos que ya todos estamos usando en casa. Estos productos solamente hay que cambiar de tienda, de lo químico a los productos de Atomy. Tenemos un sistema de mercadeo en red que es un multinivel renovado. Tenemos productos de uso cotidiano, como les decía. Aquí tenemos productos para las personas que les gusta cuidarse la salud con productos naturales. Productos herbales con grandes tecnologías que nos ha presentado nuestro Atomy. Tenemos productos para cuidar nuestra belleza y para cuidar nuestra persona. Cuidar nuestro hogar con nuestros productos naturales y nuestra alimentación. Tenemos esta estrategia de calidad absoluta y precio absoluto. Esta estrategia Mastish es incomparable a cualquier producto de allá afuera. Solamente tenemos estos productos inigualables. Esta calidad usted no la va a conseguir allá afuera en un supermercado con este precio y con esta tecnología que le han puesto a nuestros productos. Nosotros somos Atomy. Disculpe Ernestina, solo se mira la primera slide donde dice plan de compensación. No se mira a los demás que usted está explicando. Quedó en el primero solamente. Y ya estoy bien adelante. Si le pone en grande la pantalla a lo mejor, porque ahí está en pequeño. No, en pequeño se mira, sí, en pequeño, pero en grande. Tal vez si le toca ahí a la parte de abajo para que se haga en grande. ¿Cómo es que no se mira esto? Así sí se mira. Igual, o sea, se mira los slides al lado y el otro en pequeño, pero no al tamaño de la pantalla. ¿Ahí? No. ¿Estoy avanzando? No se mira. No, 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 no se mira. O sea, quedó en el primero. Oh, wow. Qué cosa me sucede. Ahí se mira. Ah, exacto. Ahí. Sí, ahí adelante. Sí, ahí. Excelente. ¿Ya está cambiando? Sí, ahora sí. Excelente. Ya está cambiando, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues, ¿a dónde íbamos? Que somos este, un, este, mercadeo en red y somos un multinivel renovado, ¿verdad? Le he explicado esto, que tenemos productos de excelente calidad y para cuidar nuestra salud con esta maravillosa estrategia Mastish, de calidad absoluta y precio absoluto. Pero inigualable a los productos que encontramos allá afuera en el supermercado. Y el precio ni se diga. Tenemos el mejor precio para esta maravillosa calidad. Tenemos Atomy, que somos nosotros. Atomy somos un centro comercial en línea. Y somos los que distribuimos los productos por medio de nuestra plataforma online. Y son productos producidos, ¿por quién? Por Colmar BNH, que significa belleza, nutrición y salud. Y Colmar tiene nuestros productos que han sido investigados por CAERI. CAERI es el Instituto de Energía Atómica, la segunda tecnología más grande del mundo, que es CAERI. Y pues somos un marketing unificado global, que está uniendo países y está uniendo familias por medio de nuestros productos. Tenemos un marketing justo. Tenemos una membresía gratis, que cualquiera lo atrapa. Cualquiera llega a nuestra compañía si se quiere asociar con todo gratis, porque no hay inversión inicial. No hay autocompras, no hay compras obligatorias. Aquí solamente va a comprar los productos que usted está necesitando día tras día y que ya está usando desde que nació en casa. Solamente tiene que cambiar, ¿qué? De tienda, de otras tiendas de allá afuera a cambiar a la tienda de Atomy, que es su negocio, es su tienda, es su futuro. Así es que vamos a usar estos productos. ¿Y cómo es que empezamos a formar nuestro negocio para ganar dinero? Porque cuando usted está consumiendo sus productos, de los que ya está usando en casa, usted llega a juntar 300 puntos personales. Cuando usted llega a juntar estos puntos, usted se vuelve agente. Y después de ahí empieza a abrir su binario, sus dos líneas, su izquierda y su derecha. Esto llega hasta el infinito. Aquí no hay un tope. Aquí no hay un tope donde diga, ya se ajustaron 100 personas de cada lado, córtenla ahí. No, usted va a seguir agregando personas hasta el infinito para poder ganar de todos estos consumidores. Usted puede agregar personas desde los Estados Unidos, estando aquí, a personas de Japón, de México. Todo porque puede ser por teléfono, por las redes sociales. Ya muchas personas estamos agregando personas así, por las redes sociales, por teléfono o incluso por conexiones. Así se va agrandando su red, su binario. Aquí tenemos productos que para ajustar estos 300 puntos, este es un gran ejemplo. Muchas personas conocemos nuestro producto Emojin, un producto maravilloso que nos va a subir la inmunidad, que cuesta 92 dólares. ¿Y cuántos puntos trae? 54,600 puntos. ¡Guau! Trae muchísimos puntos. Y el Absalocet, que desde que salió a mí me encanta este Absalocet, que cuesta 215 dólares. ¿Cuántos productos vienen ahí? Vienen seis productos en este set. Así es que este trae 130,000 puntos. Y tenemos nuestro Rey Ginseng para la circulación, para la energía, que cuesta 75 dólares. ¿Y cuántos puntos trae? 40,000 puntos. Ya aquí se ajustaron 300,000 puntos. 300,000 se escucha mucho, pero aquí se ajustan solo con tres productos esos 300,000 puntos para volvernos agentes. Aquí son los puntos de valor, que por sus puntos personales la compañía no paga. Hay muchas personas que preguntan, por los puntos personales, por nuestras propias compras, ¿paga la compañía? No paga. Pero también hay un límite que más adelante les voy a explicar. Así es que por los puntos personales no paga la compañía, pero sí paga cuando usted tiene ya abierto su línea izquierda y su línea derecha. Estas dos líneas son las que le van a beneficiar, son las que le van a producir sus ingresos, su pierna derecha y su pierna izquierda. Cada persona que entra como consumidor a esta compañía, claro que ya está consumiendo los productos. No todo mundo tiene la necesidad de ajustar 300,000 puntos porque muchos solamente son consumidores. Las personas que tienen la necesidad de ajustar sus 300,000 puntos son las personas que van a generar ingresos, pero de todos estos puntos las personas ganamos. O sea, todos los puntos que van descendientes, esos van acumulando ingresos y les sirven a las personas que están arriba para generar sus ingresos. Pero aquí tenemos esta gran oportunidad equitativa que nuestro presidente hizo, que son 50,000 dólares el límite de los ingresos. Y ustedes han de preguntar, ¿a dónde se va lo demás? Lo demás se va para las personas que están entrando, son las que van a, tienen la oportunidad de generar ingresos y también para todos estos seminarios o academias que son gratis. Todo eso se va para allá. Pero, ¿quién no vive con 50,000 dólares mensuales? La verdad, yo sí vivo con esos 50,000 dólares mensuales. Nada más, chéquense, son 50,000 dólares mensuales. Que hasta ahorita yo no he tenido la oportunidad de ganar, pero vamos para allá, por esos 50,000 dólares. Aquí está un ejemplo de otras compañías. La mayoría de personas de otras compañías que los nuevecitos que van entrando son los que generan los cheques de los que están arriba, de los líderes. Incluso hasta para la misma compañía están generando estos ingresos. Pero en Atomic tenemos esta oportunidad, que aquí las personas que van entrando son las personas que más nos están dando beneficios. O sea que la compañía nos va, nos está dando más beneficios los que vamos entrando. ¿Vale? Y aquí tenemos la oportunidad de empezar ganando 60 dólares al día y llegando al tope de 1,200 dólares al día. Aquí es donde uno decide, decide ganar 60 dólares al día, pero con 60 dólares al día nada más, chéquense cuánto es 60 dólares por 6 días. Son 360 dólares semanales y usted los hace diariamente. Para esto hay que formar un buen grupo de consumidores de cada lado. Así es que, ¿queremos ganar 60 dólares al día o 1,200 dólares al día? Hay que traer muchos consumidores a nuestro sistema, a nuestro negocio. Pero aquí tenemos también viles residuales. ¿Les gustaría tener un residual que pague todos estos viles? Es que tenemos una grande oportunidad de decidirnos hacer Atomic. Esto es fácil, solamente tenemos que usar nuestros productos y que compartir los beneficios allá afuera. Ayudar a las personas que están necesitados de obtener un buen producto natural, ahorrar dinero, cuidarse su salud y generar ingresos. Aquí somos un gran equipo que para alcanzar esta meta tenemos que trabajar en equipo y hablar, hablar, hablar de nuestros beneficios que estamos obteniendo en nuestra compañía. Esta es una gran oportunidad. Hasta podemos dejarle herencia a nuestros hijos, hasta la tercera generación. Incluso se puede extender a más generaciones. Así es que tenemos esta gran oportunidad de dejar una gran herencia a nuestros seres queridos, que son nuestros hijos. También tenemos aquí dos puentes principales de ingreso. ¿Cuáles son? La comisión general y los bonos de maestría. ¿Cómo es que se genera esta comisión? ¿Qué es el 44% que nos está dando la compañía en esta comisión? Cuando usted ya tiene sus dos líneas, usted y tiene sus 300 puntos, como les había dicho ya, usted es un agente y cada grupo genera 300 puntos en grupo, usted está ganando 60 dólares. Pero cuando usted sigue trabajando, se siguen alargando sus líneas, usted continúa y gana 700 dólares, perdón, 120 dólares, cuando cada línea está generando 700 puntos grupales. Pero ahí no nos vamos a quedar, queremos ganar más, podemos llegar hasta el tope de 1,200 dólares al día. Para ganar estos 1,200 dólares al día, ¿cuántos puntos necesitamos en cada grupo? Son 50 millones de puntos en cada grupo para ganar 1,200 dólares al día. Aquí uno tiene que tomar la decisión, ¿cuánto quiere ganar uno? 60 dólares, 120, 240, 360, 600, 1,200. Todos estos, todo este dinero, uno lo puede generar diario. Vuelvo y repito, tenemos que compartir nuestros productos y los beneficios que tenemos en nuestra compañía. Pero aquí también hay bonos, hay comisión cuando usted está llegando a las maestrías. Cuando usted llega a la primera maestría, que es el Seos Master, lo requerido es 2.5 millones en cada grupo. Y aquí usted se va a llevar 2,000 dólares de ingreso cada mes. ¿Quiere llegar a la siguiente maestría? Son 2 Seos Master en cada grupo y usted está ganando 4,000 dólares al mes. Aquí puede ganar 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 o 50,000 dólares al mes, que es el Imperial Master el que está ganando 50,000 dólares al mes. Pero esta es una gran ventaja, que las personas que van entrando, las personas nuevecitas, de lo que no hacen otras compañías, Atomi lo está haciendo. Aquí las personas que están entrando le están dando el 10% y para las otras maestrías solamente le dan otro 10% dividido en seis maestrías. Esta en verdad es una gran oportunidad y es una gran compañía que se está fijando en las personas que lo estamos necesitando. Las personas que van entrando son las que tienen más apoyo por parte de Atomi. Aquí para llegar a las maestrías, la primera maestría, ¿qué es lo que necesita? El Seos Master necesita 700 puntos personales y 2.5 millones en cada grupo y usted llega a esta maestría, que es la primera. La segunda maestría solamente, estos Seos Master los tienen que llevar a Diamond Master para que usted llegue a esta maestría de Diamond Master. O sea, 2.5 millones de puntos es la primera maestría. La segunda maestría se necesitan dos Seos Master en cada grupo y 1.5 millones personales para que usted llegue a esta maestría. Todo mundo tenemos esta oportunidad de continuar, de seguir avanzando porque este negocio se trata de seguir escalando. Y estos dos Seos Master que usted ya tiene al llegar al Diamond Master, solamente usted tiene la obligación de lo que les prometió. Entonces, llevarlos a los Seos Master para que usted llegue a Charon Rose. Cuando usted llega a Charon Rose necesita tener 2.4 millones de puntos personales y llevar a estos Seos Master a Diamond Master, que son dos en la izquierda, dos en la derecha para llegar a esta maestría. Y estos Diamond Master vienen trabajando en equipo con usted, siempre unidos. Estos Diamond, usted los lleva a Charon Rose para que usted llegue a Maestro Estrella. Si usted quiere llegar a Maestro Estrella, usted lleva a estos Diamond Master a la siguiente maestría, que son dos en la izquierda y dos en la derecha, y así sucesivamente son las maestrías. Para el Royal Master, que es lo que necesita, estos Charon Rose los tiene que llevar usted a Star Master, que son dos en la izquierda y dos en la derecha. Estas personas ya vienen trabajando con usted y con sus 2.4 millones de puntos personales. Como ustedes miran aquí, la compañía no está exigiendo más de 2.4 millones de puntos. Usted, cuando llega al Charon Rose, usted ha completado los 2.4 millones de puntos. El Estrella necesita esos mismos puntos. El Royal Master necesita 2.4 millones de puntos. Ya no hay aumentos de puntos personales. Y para llegar a Crown Master, con esos mismos 2.4 millones de puntos y sus dos Royal Master, usted llega a esta maestría. Así es que estas personas, estos Royal Master, escalan junto con usted. Escalan al Crown Master para que usted alcance la última maestría. ¿Cuál es esta maestría? La maestría del millón, que es el Imperial Master. Pero también aquí están los regalos promocionales. ¿Qué es lo que le dan a un Seos Master cuando llega a esta maestría? Le dan un emoji, un defense y un forset. Esto es el regalo del Seos Master. Y el Royal Master, le aumentan un producto. Pero ahora en la actualidad ya no están dando esa tablet, esa computadora. ¿Cuánto le están dando al Diamond Master? Mil dólares. O sea que ya usted puede comprar su computador al gusto. O usted puede usar esos mil dólares a donde los necesite. Pero sí le vuelven y le dan los mismos premios, que es el D-Pain, el Emojin y el forset. Y le agregan los mil dólares. Y el Charon Ross le dan dos boletos de viaje para vacacionar. Y le dan dos mil dólares para su viaje. Para lo que necesite cuando esté de vacaciones. El Star Master le dan cuatro boletos de avión y diez mil dólares para sus necesidades al estar en este viaje. El Royal Master le prestan ya un carro. Le dan cuatro boletos de avión. Le dan cincuenta mil dólares más dos mil dólares más depositados en una tarjeta. Guau, este en verdad, aquí siguen avanzando los premios. Aquí siguen agregando más premios. O sea que aquí usted lo único que hay que hacer es que avanzar. Porque este negocio se trata de seguir avanzando y llevar a nuestros socios a la meta trabajando en equipo. El Crown Master le dan cuatro boletos de avión. Le regalan el carro. Si se quiere quedar con el mismo carro, le dan otro carro nuevo, nuevecito. Le dan trescientos mil dólares en bonos más cinco mil dólares depositados en una tarjeta mes tras mes. Que estos cinco mil dólares, si usted no se los gasta, los pierde. Así es que cuando le depositen estos cinco mil dólares mes tras mes, usted tiene que gastárselos en las personas, en sus socios, en las personas que le están ayudando al llegar a esta maestría. ¿Y cuál es la maestría del millón? La última maestría del Imperial Master. Que muchas personas estamos trabajando para ir escalando todas estas maestrías y llevar nuestro equipo hasta la cima. Hasta donde están decididos a llegar. Hasta donde están determinados a llegar. Siempre y cuando trabajando en equipo vamos a llegar a esta maestría del millón. Diez mil dólares en una tarjeta de débito, de crédito, mes tras mes. Aquí le regalan el carro, le dan el chofer, le pagan a la secretaria, le dan una oficina, ya todo un profesional, ya todo un empresario, cuatro boletos de avión. Para que usted llegue a esta maestría, pues hay que hay que trabajar, ¿verdad? Tenemos todos los beneficios en esta maravillosa compañía. Solo tenemos que llevarse de la mano, agarrarse de la mano y el que se quiera quedar, jalarlo. ¿Por qué? Porque aquí hay veces que uno se quiere detener porque no está funcionando, igual que el otro. Pero así pasa, no hay que desesperarse. Por eso son todas estas reuniones para motivarse, para aprender tácticas, para compartir. Y aquí estamos para aprender también. Y aquí está la ceremonia de estos Imperial Master. Ahora en la actualidad hay nueve Imperial Master. ¡Guau! ¡Qué grandes ceremonias están aquí! Esta es una gran motivación. Quizá en mi persona, yo lo que más anhelo es que todos lleguemos a nuestras metas. La primera maestría se dice, el señor Tangopar dice que es el 50% de éxito obtenido. Y pues aquí si todos llegamos a esta maestría, pues ¡guau! Este es un privilegio que nos da la compañía, que todos en equipo lleguemos aquí. Siempre y cuando trabajando unidos, trabajando de la mano, ¿sale? ¿Y quién no quiere llegar al Club de Líderes? No precisamente tiene que llegar a la última maestría para estar en este club. Usted puede estar en el Club de Líderes de Autoseos Master, que la verdad yo tengo este gran privilegio al estar en este Club de Autoseos Master. ¿Quién no quiere estar en el Club de Líderes? En verdad, aquí tenemos solamente que trabajar para pertenecer y aplicar a este Club de Líderes. De Líderes Royales, de Líderes Crowd o Club de Líderes del Imperial. ¿Ok? Aquí estamos para apegarse al sistema. Si queremos tener éxito, conectémonos a las reuniones diarias, a las reuniones de los seminarios de un día, cada mes. Tenemos la academia de cada tres meses, la academia de éxito. Se aprende mucho, mucha motivación. Están ahí las personas que están llegando. Ahí miramos quién llegó en ese tiempo, a la primera, segunda, tercera, séptima maestría. Ahí está todo, ahí miramos todo, que sí es verdad que está sucediendo en esta compañía. La compañía se mira chiquita, pero a la vez es muy grande. Está cruzando fronteras, está uniendo familias y solamente ¿qué hay que hacer? Pegarse al sistema, seguir aprendiendo y compartiendo nuestros productos, nuestro sistema, nuestra cultura de Atomy. Y pues es todo lo que yo les quería compartir. Muchas gracias por escucharme y estoy para servirle para lo que necesiten. Gracias, linda, por esta invitación. Buenas noches. ¡Wow! Excelente, excelente. Nuestro maravilloso plan de compensación explicado por nuestra Daimor Master, Ernestina Rodríguez. Muchas gracias, Ernestina, por tan excelente explicación de nuestro plan. Yo siempre digo nuestro bondadoso y justo plan de compensación. De verdad que sí, como el plan de compensación de datos, algo que me ha impresionado, que desde que se inició la compañía, el plan no ha cambiado. O sea, y si en algo, yo puedo decir, ha cambiado como en la parte de la tableta, o sea, es para el beneficio de uno, porque en vez de eso ahora le están dando mil dólares. Son pequeñitas cosas que le han hecho cambio, pero para beneficio de todos nosotros. O eso es maravilloso. Atomy siempre pensando en el éxito de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ernestina, por tan excelente...